Ay Eres el aire de mis cinco sentidos Eres el viento que se queda conmigo El sueño que viví contigo Quiero seguir denudando tu cuerpo Estar contigo a sola y gritar en silencio Y ser capaz de cuidar de lo nuestro Siempre a tu lado, sumando momentos Vivir esta historia como si fuera un cuento Que separe el tiempo, que mi amor es eterno Haciendo que esa noche fuera la mejor Siempre a tu lado, mi amor es eterno Que separe el tiempo Mi mundo lo cambiaste con una mirada Te quiero para mí, no te cambio por nada Dame tu mano, vente conmigo Y juntos volaremos hacia el mismo destino Mi mundo lo cambiaste con una mirada Te quiero para mí, no te cambio por nada Dame tu mano, vente conmigo Y juntos volaremos hacia el mismo destino Mi mundo lo cambiaste con una mirada Siento el deseo que corre por dentro El fuego de un volcán que recorre tu cuerpo Tu boca al manantial que me da lo que quiero Siempre a tu lado, sumando momentos Vivir esta historia como si fuera un cuento Que separe el tiempo, que mi amor es eterno Haciendo que esa noche fuera la mejor Siempre a tu lado, mi amor es eterno Que separe el tiempo Mi mundo lo cambiaste con una mirada Te quiero para mí, no te cambio por nada Dame tu mano, vente conmigo Y juntos volaremos hacia el mismo destino Mi mundo lo cambiaste con una mirada Te quiero para mí, no te cambio por nada Dame tu mano, vente conmigo Y juntos volaremos hacia el mismo destino Quiero ser la vela que encienda tu deseo Yo quiero ser la huella que marque en tu desvelo Siempre a tu lado y que separe el tiempo Mi mundo lo cambiaste con una mirada Te quiero para mí, no te cambio por nada Dame tu mano, vente conmigo Y juntos volaremos hacia el mismo destino Mi mundo lo cambiaste con una mirada Te quiero para mí, no te cambio por nada Dame tu mano, vente conmigo Y juntos volaremos hacia el mismo destino Mi mundo lo cambiaste con una mirada Dame tu padre, es un technically te chambe por nada Mi mundo lo cambiaste con una mirada Gracias.